Yo respeto su opinión, yo creo que cada uno de los diputados locales está haciendo su trabajo, a lo mejor le molesta el trabajo que se está desarrollando de esta legislatura porque creo que se está trabajando bien. No tengo nada que opinar al respecto, no me merece ninguna opinión, el Congreso local trabaja de manera ordinaria, estamos sacando rezago, presentando iniciativas, se está debatiéndose en el pleno los dictámenes, entonces yo creo que vamos bien en el trabajo legislativo. ¿Qué habla que alguien que diga que protagonismo no desfigura mucho en ciertos... Pues no sé qué entienden por protagonismo, la verdad yo no tengo nada que decir respecto a lo que él opine. ¿Considera que sí rezago el diputado en el Congreso? Bueno, hubo rezago, recibimos cerca de 500 iniciativas, se ha estado avanzando, ya se ha estado trabajando en algunas que ya fueron inclusive votadas aquí en el Congreso, otras desechadas y bueno, sí se dejó un trabajo acumulado que se está tratando de abatir.